Bueno, me parece otra cosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un segundo, un segundo, quiero irlo para atrás Puede ser la persona que ha dejado una marca cuando estaba Fede ¿Sabes? Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo Volvemos con Fede Big Bunny Volvemos con cosas muy interesantes Antes de empezar el vídeo quiero deciros que si no hablo mucho Es que tengo bronquitis, ¿vale? Y estoy con pastillas porque me duele el pulmón Entonces al hablar me duele un poquito Y entre que me duele un poquito y estoy un poco empastillado de los medicamentos Pues estoy como un poco Happy the flower, ¿sabes? Así que lo siento si me veis un poco empanado en este vídeo Pero bueno, ya mañana estaré mucho mejor Hoy vamos con la broma que le gastaron a Fede que lo encerraron en el sótano No iba a reaccionar a esto Pero mucha gente me ha dicho que reaccione porque hay cositas Claro, yo pensando Digo, hostia, es que ese sótano Pasaron muchas cosas en ese sótano Hicieron la uija en ese sótano Invocaron también a Kiko en un principio En ese sótano hubo cositas varias Entonces he dicho, oye Si está encerrado en el sótano toda la noche ¿Algo va a pasar? O por lo menos van a investigar y vamos a ver cositas Ya sabéis que todo esto vuelve Si hay recuerdos y si vuelve como esa sensación Así que deja tu like si quieres que vuelva Suscríbete si no estás suscrito que queda nada para los 3 millones Así que vamos a ver, vamos a ver a Fede A ver, está en el sótano, ¿no? Bueno, vamos a buscar lo positivo esto Vamos a dejar de pensar en... He avanzado un poco el vídeo Desde que van a la sótano, le gastan la broma Y todo eso De que vamos a reventarle la cabeza cuando baje ahora Vale Así que baja hoy Y voy a escalar Vamos a escalar, ¿ok? Lo que falta es que te lastime, boludo El sótano lo ha llenado Yo antes recordaba que si el sótano estaba vacío Y ahora está lleno de cosas ¿Qué hay ahí atrás? Ya está Guarda Mira, me da... Me da... Me da un mal rollo La máscara esa Mira, mira, en serio ¿Qué es, boludo? Dejame que sube... No, yo no le tengo sube ¿Qué hay? A ver Ojo ¿Qué hay? No sé por qué tengo esto, esto Ni sé lo que es Espera, espera, espera Déjame ver, ¿qué? Ah, no sé ya Hostia, había algo, ¿no? No, no sé cómo luces ahí Luces de qué... Ah, la mía, no me rompás la bola ¿Había como una luz, ¿no? Te lo juro, acá hay una luz ahí como que se ve... No te estoy mintiendo Como si pasara... No sé si va a ver acá, a ver Sí, sí, sí No, no se ve nada ¿Como que viste algo? Sí, 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 se ve una luz, ¿eh? Vas a pasar mi flash Vas a flipar con esto Chicos, miren lo que hay acá ¿Qué hay? A la mierda ¿Qué es eso? ¿Quieres ver? ¿Qué es? ¿Te da miedo las muñecas? ¿Qué es esa muñeca, Fidel? Pero escuchá, esta muñeca Mira lo que es ¿Qué es esa muñeca, Fidel? Esta muñeca, una vez Cuando contamos historia de terror Se prendió sola la hija de p*** Es verdad Según yo le saqué las pilas O sea, no se va a prender No hay forma que se prenda Pero se prendió sola y se cayó Hombre, como se prenda Fíjate, boludo Como se prenda yo me cago Ay, boludo, es horrible ¿Viste? Tiene los ojos blancos ¿Qué? Claro, es que esos tonos de Fidel Pasan muchas cosas raras La c*** de la madre ¿Y apaga las luces? ¿Por qué apaga las luces? No, no, no Espera, no te muevas No te muevas ¿Por qué apaga las luces? ¿Hola? Parce O sea, yo no sabía que el vídeo era así Si no lo reacciono antes ¿Qué mal rollo da esto? La m*** ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo se ha movido? Se ha movido muy raro la muñeca, ¿no? Parce A ver, ¿qué está pasando? Parce Parce Perdón, perdón Es que tengo el emulador de voz Y pongo filtro sin querer, ¿sabes? Es que estoy cagado ¿Ya? Sí, sí, sí Está cagado, ¿eh? ¿Ya? También está cagado Claro, pero puede ser una broma, ¿no? Puede ser una broma que esté ahí dando A ver Vale, no se ve nada Chicos, de verdad les digo A ver Hace mucho no me enojaba con una broma De verdad O sea, son la una No sé si se sabe ahí Sí Bueno, es que a mí me dejan encerrado en un sótano Una noche entera Y esa persona Bueno Yo llamo a la policía Yo si tengo el móvil Yo llamo a la policía Le digo, mira, me han encerrado en un sótano Esta persona Os la lleváis ¿Cómo? 5 de la mañana No tenía batería ni señal, amigo Ah, hostia, si no tenía señal Me he matado Pues llamo al 1, 2 ¿Qué ha pasado? Tu madre ¿Ya te filmaste eso? Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un segundo, un segundo Quiero irlo para atrás A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Sáquenlo solo! ¡Mucha de tu madre! Bueno, 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 bueno Mira la p*** Vale Rarísimo, ¿no? No, 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 no Esta muñeca de mierda A ver Bueno, bueno No la tienes así, Fede Sí, la p*** Me cagué todo, me cagué, me cagué, no te quiero maltripear ni nada, pero, o sea, fuera de broma, tenemos que agarrar algo para dormir. Bueno, viene un inflador. No puedo creer que estemos haciendo esto, te juro. Bueno chicos, acá hay unos inflables que yo usé en un video, ¿se acuerdan? En Cuernavaca con los escabeches y antrax, acá tenemos un inflador. O sea, por un lado como que estoy enojado, por otro lado sé que esto es un buen contenido, o sea, es un buen video, entonces como que eso me tranquiliza. A Fede le encanta, todo lo que sea contenido, él lo pasa mal, pero si es contenido... Eh, hola. Bueno, parece otra cosa. O sea... Bueno chicos, ¿ya quedó inflado? Para algo sirve tanto la barba. Eh, eh. Aparte sí. ¿Y está cómodo? ¿Y antes que el piso? Está. Vale, vale, vale. Yo acá nací no puedo dormir, te juro. No, vos con la espalda encima, peor. Dormir en un inflable es lo peor que puedas hacer en tu fucking vida. Me pongo a pensar y hace exactamente un año más o menos yo estaba con los medicinos acá, en esta bodega. ¿Se acuerdan? Que no había nada. Sí. Y grabamos ese video que tiene como nueve millones y pico de vistas, es una locura. Ya, 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 ya. Yo no sé por eso, eh. Viejos tiempos. Yo tengo sueño, mía. ¿Qué hacemos? No sé. El video. Quiero morir. El video. La mañana, la verdad, no sé, como estén. Pensaba bajar a decirles como que algo, pero me llevan a convencer a quienes abrieran. Deben estar muy bravos, Federico. Deben estar diciendo, par, se paraba, para abrirme la puerta, pelotudo, con las cosas así. Ian va a estar demasiado bravo. Ya, loco, loco. Vamos a ver. Él está arriba, o sea, se apaga la luz y viene alguien. Pero no es él. Bueno, pues hay alguien que va también a su, a su, a su sótano, ¿no? No es solo el sótano de Fede. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, en serio. Tiene que se pararse, sí o sí. No, ¿qué? Para nada, no, ¿eh? Para nada, no, ¿eh? Yo pido ayuda, en plan, oye, mira, que me han dejado encerrado. Tengo mucha madre. Eso me dio mucho miedo. Se paró, se paró acá afuera la puerta. Ah, se paró en la puerta. Bueno, mejor, está todo rumo. Del caso, te juro, estoy todo transpirado del caso, te juro. Chicos, son las 2 y 18 horas, no lo sé. Lo sé yo, sin por qué, estamos acá adentro. Lo único bueno es que está tragado, o sea, está trancado ahí. Voy a grabar con mi celular, por abajo de la puerta. Hostia. Pero. ¿Pero entra? ¿Te imaginas que se ve algo ahora? ¿Hola? Pero... Fede, mete el móvil al revés. Ah, que no entra el móvil. No entra. Amigos, acabo de encontrar... ¡Oh! La cámara térmica. ¿Sabes cuál es? Sí, la que se ve la temperatura. O sea, no me acordaba que estaba acá. Le iba a bajar. Eso es tan guapísimo, tío. Por favor, que lo use. A ver, a ver. Como están viendo, 32 grados. Está muy caliente, bro. Está muy pajero. No, no. Es que me dio miedo lo de recién. En serio, mía. No se ve nada. Vale. Hay una luz ahí. ¿Qué? No, no me hagas usted, ¿eh? No, para, para. Hay algo caliente ahí. Hay como una luz, ¿no? ¿Qué puede...? Por eso se asumió que se da la luz, ¿no? Pero hacia abajo. Se está enfocando hacia abajo. ¿Qué es eso? O sea, es en el suelo. Hay como algo marcado. Vale, amiga, no me jodas. En serio. Te juro. No comprendo, tío. ¿Qué es eso? Pero enfoca bien, creo. Ya está, ya está. Saca el flash. Saca el flash. Ya, ya, ya. O sea, hay como una marca caliente ahí. Una marca caliente. Y como una mancha amarilla. Tipo, esto, o sea, cuando detecta calor. Cuando está amarillo esto es porque está más caliente, mía. ¿Ves? Ahí. Y cuando está, tipo, muy... Una marca caliente. Es una marca que alguien ha hecho ahora. Sí, como algo amarillo, te juro. Apaga el flash. Espera, ya, espera. Puede ser la persona que ha dejado una marca cuando estaba Fede. Sabes, en plan, ha habido una persona que sabe que está ahí Fede. Le ha hecho una marca encima en ese sótano. Y se ha alargado. Y encima mira como le mira la máscara, tío. Es como, te juro que hay dos ahora. Hay dos. No, no, dale. Hay dos. No, pero ahí no está... Está, te lo prometo, está muy amarilla. Bueno, apaga la luz, ya está. No comprendo nada. Ya está, ya está, ya está. En serio. Me da mal rollo, ¿eh? Bueno, apaga el flash, apagalo, apaga. Ya está. Escúchame, me da mal rollo. A Fede, le encada y esto se emociona. Amigos, les prometo que si ustedes dejan en este video 250.000 likes, les prometo por mi mamá que vamos a hacerle una broma de venganza a parcerito, pero muy extrema. O sea, va a sufrir, les prometo. ¿Me acompañas en esta? Sí, así. Estoy recaliente. Hombre, si es una de miedo, sí. ¿Que me van a qué? ¿Me van a matar? Sí, ah, bueno, chao. Te cuidas. Buah, lo van a matar. Ok, ya se hizo de noche. Como vieron ahí, estaba muy enojado. Creo que la primera vez que estoy tan enojado en un video. Acá está el bromista. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Obviamente ya hablamos con parceritos fuera del video. Lo mandamos a la mierda porque creemos que fue una broma muy pesada. La venganza era Fede. Fede hizo la broma del robo, ¿no? Yo, papá. Tú también fuiste cómplica. Yo no, brud. ¿Por qué me tienen que encerrar a mí? No cómplica. Gente, suscríbete si no te has suscrito. Pero te lo digo de verdad. Dale like. Apoya al canal. Apoya al video. Suscríbete. Apoya. Sígueme en Instagram. En TikTok. Y os sigo dándole mucha caña. Y si quieres más videos paranormales de Fede y de todo lo que me encuentre. Deja tu like. Así que un beso, un abrazo. Un tequilo, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.